hola a todos voy a ver si el meizu graba el 26 por ciento como dicen en cinco minutos como sabéis la última vez el vídeo anterior no sé si el vídeo anterior hice varias pruebas y no hubo forma he dejado que se termine la batería del todo y vamos a hacer la prueba con cargador original desde cero voy a cargar voy a poner a cargar y vamos a poner los cinco minutos a ver si a un caso vale a ver si a un caso conseguimos pero un momentín que tengo que darle corriente al se me viene un poquito para acá pero es que el cable tira del mar los cables lo que tiene voy a darle corriente a la recleta y al reloj a la vez un poquito la cámara hay que se centra un poquito vale vale vamos a ver ahí ha empezado la carga y como veis 455 puesto un temporizador y a ver si consigue el 26 por ciento tal y como indican ellos mismos veis que está al cero y ahora a esperar a vosotros no os preocupéis os pondré el vídeo en plan rápido y a ver qué es lo que conseguimos vale como veis la carga va rápida pero para llegar a un 26 por ciento de cinco minutos no sé como veis el tiempo se ha agotado vale lo detenemos y va al 10 por ciento vamos a intentarlo pero con cinco minutos más vale a ver si llega con 10 al 26 por ciento como veis sigo probando a ver si es el 26 por ciento en los primeros 15 minutos de carga sabéis que los teléfonos tardan mucho pero éste decían que tiene una carga rápida al principio hasta el 26 por ciento lo mismo son 15 minutos y no 5 minutos como me ha comentado algún algún suscriptor por eso estoy haciendo la prueba porque yo no recordaba exactamente si eran 15 minutos o 5 minutos mi prueba evidentemente cada 5 no va bien vamos a ver si son 15 minutos lo que tarda el 26 por ciento de la primera carga el 26 por ciento un cuarto de carga en 15 minutos no estaría tampoco mal suelen tardar más algunos teléfonos y como veis está el 26 por ciento yo he perdido un poquito de tiempo a la hora de poner quitar poner quitar lo que es el cronómetro con lo cual no vaya a los 15 minutos pero bueno poner que es cada casi 15 minutos 26 por ciento se llega casi en los primeros 15 minutos no llega a los 15 minutos pero hasta hoy la cosa ahí vamos a ver que son los cinco minutos pero vamos que quito el cronómetro pongo cronómetro ya sabéis que siempre hay un pequeño un pequeño retraso ahí 27 la carga es muy rápida pero no tanto como me han comentado que era 55 minutos y el 26 por ciento no vamos a esperar hasta donde conseguimos con los 15 minutos aunque ya sabéis que el que pongo cronómetro lo paro no sé qué algunos segundos más de minutos y medio cosa así o 16 ha podido ser 29 por ciento sí que aproximadamente pues eso un 29 por ciento en 15 minutos vale tiempo agotado ok habéis visto 29 por ciento en 15 minutos más o menos 29 30 ha cambiado al 30 pero bueno los segundos que yo he dicho pues entre 29 por ciento vamos a ponerle que 29 por ciento en 15 minutos tiempo de carga que tiene el terminal vale y bueno hasta aquí este pequeño vídeo para que veáis el tiempo de carga en carga rápida que tiene el meizu con su cargador original y en modo apagado modo encendido si entramos con él pues evidentemente la carga siempre tardará un poquito menos o sea un poquito menos no un poquito más que medio así que hasta el próximo vídeo sobre el meizu jugando o alguna cosa más hasta la próxima